¿Pero qué pienso? Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros que va a ser siempre muy atacado. Morena va a recibir siempre muchas críticas, ataques. La élite mexicana no se va, que no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contento en Brasil y en Argentina que la gente progresara, como en ningún país del mundo.